¿Cuál fue el partido contra Angelia? ¿Los invictos? Partido complicado, sí, venían invictos. Por suerte, nosotros habíamos perdido un 1-0 antes y por suerte ahora se nos abrió el marcador muy rápido y pudimos sacar el partido adelante. Bien, ahí vi que pudiste hacer un par de goles. Sí, sí, pude meter dos, pude meter dos goles, dos goles lindos. ¿Cuál fue suerte? Y el segundo, el segundo de P de lejos es la clave del ángulo. Bien ahí, bien ahí. Así que sí. Bueno, ahora se viene un partido difícil en semis. Sí. ¿Están preparados? ¿Cómo lo piensan? Estamos preparados, ya nos dijeron miércoles contra Suecia, si no me equivoco. Partido complicado, pero bueno, vamos a seguir así, vamos a seguir metiéndole para poder llegar a la final. Perfecto, 10 de Suecia dicen que juega bien. ¿Tienen algo ahí planeadito? Hay que tenerlo corto, hay que tenerlo corto. Bueno, bien, bien. Último mensajito para Uruguay, para los pibes de Uruguay. Nada, que hay que tener fe y nada, que vamos a llegar a la final. Bien, bien, bien. Listo. Me gusta. Bueno, estamos ahí.